El CEO de TerraFront Labs confía en que él y su equipo podrán reconstruir el ecosistema blockchain de Terra. En una entrevista para The Wall Street Journal, el CEO señaló que están trabajando para hacer de Terra 2.0 una red mucho más robusta que su antecesora y que confía en que está recuperando su antigua gloria, ya que hay proyectos que relanzarán sus productos en la nueva red. El CEO indicó que a pesar de todo lo ocurrido en las últimas semanas con el proyecto que preside, todavía se siente muy confiada en que la red blockchain podría recuperarse y volver a ser una de las más utilizadas. Así lo reveló durante una entrevista para el medio de The Wall Street Journal, en lo que aseguró tener una gran confianza en que su equipo podrá reconstruir la blockchain y hacerlo mucho más fuerte que su versión previa, cosa con la que está trabajando actualmente y por ende esperará atraer a gran cantidad de proyectos para que se operen sobre la nueva red. Sobre su expectativa con respecto a Terra 2.0, aseguró que en la actualidad esperan que muchos equipos y desarrolladores relancen sus productos y servicios, cosas que ya están haciendo algunas de las entidades más reputadas que operaban sobre la antigua red. También aseguró que está plenamente comprometido con el proyecto, por lo que llevará a cabo todas las acciones bajo su poder para que la nueva versión de blockchain recupere la gloria que tenía su antecesora. Tengamos presente que el CEO y su equipo presentaron la propuesta para relanzar la red Terra con un nuevo token, lo cual fue aprobado a finales del pasado mes de mayo, tras esto se lanzó Terra 2.0, mientras que el antiguo blockchain pasó a llamarse Terra Classic, el cual aún sigue funcionando al día de hoy.